No necesito información, porque yo estoy diciendo que sí, 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 sí. Gracias. Lo que pasa es que esta ciudad no está acostumbrada, que pasa en esas cosas. Pero bueno, mira, aquí está que las cosas pasen, que todo se calme. Después ahora lo que pasa es que es posible irme a la reunión con cargol, ¿me parece? ¿Esas son las receitas, sí? ¡Ay, no!